Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy hemos reiniciado la liga como estuvimos hablando hace unos días Estamos en nivel 90, tenemos una skin gratuita para todos los que hayamos llegado Y además tenemos el nuevo pase de batalla disponible que bueno, nos van a dar yo creo Una skin según tengo entendido aquí la estamos viendo, el montapuercos Unicornio hinchable, ni más ni menos Vale, cosas importantes que no han dicho y que está muy bien Han cambiado al mago, al mago que te da hechizos ahora se ha visto que te está pidiendo 50 unidades de hechizo Muy bien para comenzar Otra novedad y aquí estamos viendo la skin pero antes de canjearla no sé por qué, no me preguntéis No sé si se les ha olvidado, perdón, pero tenemos el código SAMULIMALIMON Así que por favor si alguien lo quiere utilizar maravillosamente el día de hoy con el paso de batalla Me hará muy feliz y si después lo quitan pues lloraré muy fuerte la verdad Pero aquí lo tenemos código, además lo voy a introducir Se puede, se puede, así que sin más preámbulos vamos a hacer varias de las cosas que tenemos pendientes Entre ellas canjear la todopoderosa skin de la bruja geisha siniestra Y yo la llamaba bruja kimono Me da igual, está increíble, está guapísima, está maravillosa Así que vamos a ir a equiparla porque tenemos que hacer varias cosas el día de hoy Como estáis viendo he estado acumulando muchísimas unidades de recompensas Para subir de nivel el mundo de hielo porque ahora hablaremos un poquito de ello que se nos ha complicado A ver, no estoy viendo a la bruja, me estoy poniendo aquí, un poquito nervioso Tenemos a la geisha, es que no tiene sentido Espero que muchos de ustedes la hayáis podido conseguir Y ahora vámonos a lo importante Bueno, vamos a saludar a nuestra amiga Tara que nos da, nada, una horita y 40 para 6 humildes partidas Y estamos viendo que el mundo nevado ya a nivel 90 A mí no sé por qué me han dado 580 puntos de experiencia Y ahora hay que subir a nivel 120 Un par de cosas que hay que comentar que estaréis viendo Es que el tema de las recompensas se ha cambiado un poquito Y ahora tenemos cofres dobles en las recompensas Cosa que me parece maravilloso Han aumentado la cantidad de martillos que dan Porque, bueno, aquí tenemos 1650 martillos que sirven para, pues eso, para absolutamente nada Y nada, como sabéis, tenemos en funcionamiento y maravillosamente el nuevo pase de batalla Que vamos a comprar ahora y que vamos a ver En el que vamos a obtener a la nueva unidad mega El Rey Royale, el Rey Resort Que estuvisteis viendo que está absolutamente roto La skin de la que hemos hablado Y el Bárbaro Quemado Cuanto menos curioso ¿Cuál es la skin que te dan cuando llegas al final? Bueno, pues si mal no recuerdo es, exacto, el Bárbaro Quemado Me gusta más el Rey, pero está demasiado fuerte Dicho esto, vamos a lo que vamos Vamos a lo importante, a comprar el Todopoderoso Super Pase Dios mío de mi corazón, mira Oye, lo del emote ese, espero que te lo den, eh Espero que te lo den Vale, ya lo tenemos, compradísimo Super Pase, con código SAMULYMARIMON Que a mí nadie me explique por qué lo estoy pudiendo utilizar Pero lo compramos Y oye, tú lo tienes que aprovechar Que estamos a últimos días de rebajas como el que dice Ya lo tenemos en activo Y ahora vamos a lo que vamos Al cambiar el pase, de nuevo, el mundo liga La experiencia necesaria ha cambiado Al menos de primeras lo veo bastante poquito Son 700 puntos de experiencia lo que necesitamos Entonces, vamos a maxear todo lo posible Que lo veo bastante complicado Pero vamos a maxear todo lo posible Porque me parece una auténtica locura Todo lo que tenemos aquí Y después si podemos ya veremos a nuestra amiga La bruja Geisha Kimono O como quieras llamarla Yo por mi parte he estado acumulando Bueno, pues algunos barbaritos por aquí Que como sabéis estoy en búsqueda De mi primer ultra Y ya tengo 7 bárbaros super Bastante poco humilde de mi parte Pero al menos no es un super todavía Y estáis viendo que la mayoría de mis unidades Están todavía en 6, 7 supers No te engañaré de que me duele bastante No haber conseguido una ultra Y que vaya tan lentito Pero bueno, 6, 7 todos Vamos a ir subiendo un poquito por aquí Pillamos a nuestra séptima gallina La mejor unidad del juego, claramente Y quien diga lo contrario Me hace daño en el Kokoro Vamos a por nuestro Dynamite Vamos a por nuestro... Bueno, la verdad que tengo poquitos montapuercos Y no entiendo el por qué Mira que me han salido un montón La reina arquera Que de verdad es la unidad ultra Junto al rey bárbaro Que más ganas tengo de conseguir Me parece una pasada Lo que hace cuando está evolucionada Fijaros, tenemos nuestro séptimo bobo Puede que no esté tan lejos Ir pillando nuestras primeras unidades ultra Y eso me hace estar feliz Contento, maravillado Y acontentado Hemos subido más niveles De los que ya me esperaba Estoy flipando Vale, primera épica Que evolucionamos A nivel super Número 2 Bastante contento Bastante contento Y humilde también de nuestra parte Amigos Limas Limoners Nuestro bárbaro Bueno, bárbaro Mercader Llámalo como quieras Maguito por aquí Que me da en el cuarto Oye, oye, oye La verdad que Lo dije Lo dije hace unos vídeos Pero farmear Acumulando recompensas Es satisfactorio Es muy, muy, muy satisfactorio Porque tú vas subiendo Pi, pi, pi Mira, ya estamos a nivel 100 Ya estamos a nivel 100 Mi gente A ver, no es tanto Pero yo diría que hemos subido Unos 10 nivelitos El primer día Aquí A ver Bien 101 101 Y aquí tenemos Bueno, la verdad que tenemos Bastantes recompensas ¿Cuál es el problema? No las puedo canjear todas Y veréis porque Bueno, abrimos Los comunes y los normales Los podemos abrir ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto aquí Que hay que ver? Bien Pues ahora Lo habréis visto por el camino Vamos a abrir los que nos quedan Y canjeamos Buah, qué humilde El médico aquí viniendo a A saludar, ¿no? Reina el que eres rey bárbaro De lo que hemos estado hablando Exactamente 15.000 de oro Muy humildes 5 llaves de fusión Porque de vez en cuando Una llave de fusión Entra bien Un especial súper grande Y aún no nos ha salido En los cofres estos Una de las nuevas unidades ¿Será el momento? Vaya, va a ser que no Vale, lo tengo que dejar Aquí el tema del abrirlo Porque, bueno No quiero canjear Un cofre doble Sea la verdad Verdadosa Porque son de 15 minutos Esto hay que aprovecharlo Bien Que son varias de las partidas Lo que sí voy a hacer Es subir A los 2-3 nuevos Que han aparecido por aquí Perfecto Y maravilloso Y lo que sí vamos a hacer Es que nuestro amigo Nosgualdo Nos agregó como amigo Bueno, me acaban de dar Un ticket Me acaban de dar Un ticket Bueno, maravilloso Es increíble Vale Ya estamos casi casi Al tanto De todo Cosa importante Que me habéis preguntado Muchos Y ha sido una muy buena Pregunta Samuel Si estoy en Liga Squad Pero me han bajado A nivel 90 ¿Puedo canjear El trofeo? Pues no Ayer podías canjear Tu trofeito Pero hoy No Así que Nada Toca farmear otra vez Aún así Ya digo Acumulando durante 4 o 5 días Las recompensas Es verdad que el mundo nevado Ha ayudado muchísimo Hemos acumulado Hasta nivel 101 Faltan 19 Humildes niveles ¿No? 19 No, no Sí, bueno 19 porque no sé contar ¿Sabes? Es que se me olvida Bien Estamos bien Estamos Gucci Estoy contento Ahora A ver si me da la alegría No tenemos No tenemos A la bruja ¿Y qué ocurre? Aquí hay un problema Mi people Aquí hay un enorme problema Y es Ya no estamos en Liga Squad Por lo tanto No vamos a saber Cada cuánto cambia la partida Bueno, en realidad será Cada Cada propia partida Pero de nuevo Entramos en ese modo Un poquito de De caos De no saber Lo que vamos a tener Que eso Lo podemos aprovechar En los siguientes vídeos Y ya veréis cómo Pero está bien La verdad Está muy bien Porque así vamos a poder Testear un poco Las nuevas unidades Como son Jessie Doctor T Y el maguito de hielo Que bueno En este caso No ha salido Y tengo que decir Que del pase de gemas Me ha resultado Me ha resultado muy Muy Pero que muy llamativo Aparte de Esta super skin Que está apabullante Que hayan metido también Que lo he visto Por aquí Bueno, aquí Han metido también Los cofres dobles Parece Y solo parece Que están incentivando Un poquito A las recompensas Cosa que tampoco había visto Tenemos La segunda Entre comillas Estatua gratuita Si te has comprado El pase Que es Los guardias de oro Están bien fres Y bien Panas Hay que decirlo Por aquí Otra unidad de cofre doble Y me hubiese gustado Quizás Y solo quizás Alguna Alguna estructura más Pero bueno Creo que el pase de batalla Ya está cogiendo La forma Que tiene que Que ir tomando Ya nos están dando Una skin Nos están dando Una estructura Megapases A troche y moche Está mal Parece que Supercell está diciendo Vale A propósito Número 2 Que se me olvida Recordad que tenéis Una evolución Cuidadito aquí Porque muchos de ustedes Estaréis como yo A nada A nada De conseguir Vuestra primera Ulta Yo en mi caso Voy a ir acumulándolas Creo Creo Hasta intentar Que tenga 8 o 9 De alguna de las unidades Y ya canjearlo Fuertemente Para Poder utilizarlo Como hay que utilizarlo Dicho esto Dicho esto Me gustaría saber Porque en teoría También han arreglado Algunos fallitos En partida Pequeñas nimiedades Como diría Aquí alguien sabio Entonces vamos a darle Muy 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 Rápido A una partida Para ver si Algo ha pasado Bueno y empezamos En el modo de calderos De gemas Oye Samuel Tu setup hoy está raro No lo he dicho La verdad No he dicho Que mi setup está raro Pero no te lo negaré Estoy en un setup Bastante humilde Y con modales Si Si entendiste la referencia Es que Eres un chico con modales O una chica con modales O un gatito O un perrito Bueno tu eres lo que tu quieras Vale Pero en la vida Hay que ser felices Oh me salió Me salió la bruja Me salió la bruja Kimono Me salió Dios Esto Pero escúchame esto Esto está bastante guapardo No vamos a negarnos De que esto está bastante guapardo Que me haya salido la bruja Kimono Recién Recién Obtenida Está Solo Solo un poco Solo un poco fuerte No puedes decir Samuel Supercell No 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 A ver Aquí nosotros hemos venido De chill De panas Y el juego me ha Me ha intentado incentivar A obtenerla En una partida De nuevo Humildemente Oye La palabra es humilde Porque Hay que ser humilde ¿Sabes? Bueno aquí Duasar A ver si Duasar Se quiere enfrentar a nosotros Parece que Duasar Puede Y bueno No quiero el martillo Antes que Duasar La verdad se ha dicho Papá Noel El mismísimo papá Noel Ha venido a jugar A Squadbuster Porque acaba de salir La nueva temporada Y hombre Hay que subir algunos rangitos Vale 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 Aquí el El squeak baster Este Me da un poquito de miedo Me voy a curar Me voy a curar fuertemente Vale Pillamos un Greg Number 2 Me voy a ir Como el que no quiere la cosa Porque me sigo curando Y me voy a acumular Un rayito Un rayito Para celebrar La bruja Kimono Es la única Que no puede perecer En la partida Es decir Si muere la bruja Kimono Me pondré muy triste Porque es el objetivo De nuestra partida Sea dicha Y sea verdad Voy a lanzar el rayo Porque me interesa más El otro hechizo No he cogido el montapuerco Samuel no has cogido el montapuerco Ya lo sé Ya lo sé Yo no me voy a quejar Yo voy a dejar Que lo utilicéis Que me deis todo el apoyo De mi corazón La verdad A mi me pone muy feliz Y muy contento Un hechizo de super Bueno La verdad Se me había olvidado De que puede Y solo puede De que alguien No esté utilizando Los hechizos Como debe Vamos séptimos Alguien me explica Por qué Porque yo no lo entiendo Mira Mirando de una llave de fusión Antes Entonces No vamos a no utilizarla Me explico Hay que Uno tiene que ser Inteligente en la vida Me gustaría ver Donde salen calderos Porque en el mapa Vale Acabo de verlo en el mapa Acabo de verlo en el mapa Mira Eso es Y ahora Yo humildemente Humildemente Voy a utilizar El hechizo de congelación aquí Y te voy a explicar Claro Tú vienes a pegarme A mi territorio Vienes a pegarme A mi territorio Y no sabes Que yo soy Una máquina mortal De destrucción Con unas humildes Gemas En un humilde Quinto puesto Ahora ya no somos Tono humildes Ahora tenemos Un tercer puesto Ahí, ahí, ahí Recogemos Canjeamos Utilizamos Cuidadito aquí Cuidadito aquí Eh, eh No, Dios mío Nos están volviendo pequeñitos Nos destrozan, eh Nos destrozan Mi people Mi people in the house No vamos a poder No vamos a poder Dios mío De mi corazón Dejarme vivir Eh, el tigre El tigre nos salva aquí El tigre nos salva aquí El tigre nos salva Vale, acaba de aparecer Un caldero de gemas Eh, abre el cofre Abre el cofre, amigo Bruja La bruja kimono Que nos salva de nuevo Eh, los esqueletillos Aquí, vale El doctor T El doctor T Que nos, eh Ay, Dios mío No La primera partida Primera partida Y nos acaban de destrozar Lo digo sin ningún miedo Y quedamos en sexto puesto El juego me está intentando decir Samuel, cálmate un poquito Vete a casa a descansar Ábrete el cofre Ábrete el cofre Porque, bueno A veces en la vida Hay que abrir algún cofre Para celebrar Que acabas de quedar En sexto puesto Tengo que decir Que he jugado bastante mal Y que el equipo que llevaba No era extremadamente completo Pero bueno Hacía al menos Mira, 10 martillos De parte de nuestra amiga De nuestra amiga Tara Y ahora Si mal No he calculado yo Efectivimonder La verdad que Llegar a la skin No va a ser complicado Y creo que es un motivante Entre comillas Es decir Ya tienes el pase Más una skin Y creo que puede ser Interesante Yo por mi parte No voy a canjearlo Ya digo El tema de la super Voy a humildemente Dejarlo aquí Estoy muy contento Con todo lo que hay Creo que Hay contenido Y hay cositas Para empezar la temporada Con mucha fuerza Recordad que Entiendo que durante el día de hoy El código pues Ya no estará Mientras tanto Pues lo pones Y nos vemos En el próximo vídeo El día de mañana